Bien, estas son las misiones de Mamamurphy, que no son misiones, pero bueno, con un final especial. Vamos a darle todas las drogas que quiera Mamamurphy. Está grabando bien. Oye. ¿Necesita algo, señor? Aquí tiene. ¿Qué piensas? Se me ha acabado el pan integral. Así que voy a tener que derivar una tostada. Eso es todo. Muy bien. Hola. ¿Tienes mentats para mí? ¿A dónde nos llevará esta vez la visión? Aquí tienes. Ah, eso es. Ya siento cómo se abre la visión. Estás con... la gente. Todos colaborando. Unidos. Veo una tierra llena otra vez de esperanza. El miedo desaparece y los valientes se unen a las filas. Veo tu heroísmo. El símbolo de un mundo mejor. El nuestro. No te preocupes, criatura. Las drogas solo... hacen de las suyas. Estaré bien. Luego. Mamá Murphy. Estoy bien, criatura. Solo necesito descansar antes de usar la visión. Y descansar un día para volver rápidamente. Hay que ir a la segura. Más que nada lo hago porque ya quiero dejar los santuarios sin misiones para poder reconquistar con los saqueadores. Ese es mi objetivo, básicamente, sí. Preston ya no está y nos está estorbando y aparte se buggeó. Y aparece en el castillo. Que se largue. No queda Mamá Murphy. Mamá Murphy. ¿Por qué Medex? Eso quiere la visión. El Medex es un analgésico. Elimina muchas sensaciones y flotas en el misterio que lo envuelve todo. Sí, aquí tienes. Oh. Hace que todo dé buenas sensaciones, ¿verdad? Empiezo a ver con claridad. Lo siento, criatura, pero no veo nada. Creo que la visión solo quiere que continúes por tu propia senda. Pero gracias por las drogas. Quizá la próxima vez. No puedo. Casi me quedo sin respiración. Oh. Ah. Parece que me va a reventar el corazón. Debo descansar. Mamá Murphy. Vuelve luego. Debo descansar para volver a usar la visión. Me dan ganas de ir a hablar con Preston rápido, pero no. Espero que pasada la visión del castillo ya no hay nada que temer. Amén. Más información www.marcoparet.com ¿El clima no cambia? Hola. Vamos a necesitar algo duro para que la visión siga funcionando, criatura. La musculeína servirá. ¿Ahora musculeína? ¿Te sorprende que un ser frágil quiera una droga muscular? ¿Y si te digo que antes tenía un brazo más grueso que tus dos puños juntos? Una vez le arranqué de cuajo la cabeza a un saqueador. La musculeína ya no me hace mucho, excepto ayudar a la visión. Toma, con calma. ¡Guau! Olvidaba lo fuerte que es. Vale. Ya llega. Lo siento, criatura, pero no veo nada. ¿Otra vez? Creo que la visión solo quiere que continúes por tu propia senda. Pero gracias por las drogas. Quizá la próxima vez. ¡Ay, Dios! Perdona, criatura. Mi viejo corazón ha dado un par de saltos. Estoy bien, solo necesito descansar. Hola. Hola. Cansada. La visión requiere un esfuerzo. Estoy bien, criatura. Solo necesito descansar antes de usar la visión. Vuelve luego. Debo descansar para volver a usar la visión. Mamá Murphy. Cansada. La visión requiere un esfuerzo. Estoy bien, criatura. Solo necesito descansar antes de usar la visión. Atención. Sí, señor. Otro día, para que no me estén fregando con que no. Espero Preston ya no sea un problema para poder seguirme con la mía. Pero la primera vez poder conquistar Sanctuary para los saqueadores. Espero se pueda. Conquisté todo para la manada. No me interesan los otros dos. Que se peleen, que traicionen, que dan lo que quieran. Se ven graciosos los de la manada con sus trajes. Así que. Con los vestimientos que traen. Así que. Se ven graciosos. Ellos ganan. Así de simple. Todo no caguardes de ellos ahorita. Ya después se van a empezar las disputas. De hecho vengo de allá. Y por eso quiero ahorita ya acabar con todas las misiones de Sanctuary. Ya está. Lo del agua, la comida y eso. Preston ya no está aquí como dije. Y falta que Mamá Murphy deje de pedir cosas. Hola. ¿Necesitas otra vez la visión? Normalmente mezclo el psico con alguna otra cosa. Pero esta vez lo usaré solo. ¿Pero es seguro? No, pero no te preocupes. La vieja Mamá Murphy puede con unos stims de combate de antes de la guerra. Buscaré un poco. Sabes que estoy aquí. ¿Qué? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es este. Lo tengo. Ay, Dios. Es puro. Será un viaje interesante. Lo siento, criatura, pero no veo nada. Ay, es un fraude esto. Creo que la visión solo quiere que continúes por tu propia senda. Pero gracias por las drogas. Quizá la próxima vez. Oh, no. Debí verlo venir. Hola. No puede estar pasando. Otra vez no. No se mueve. Oh, Dios. No se mueve. Oh, Dios. Hola. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué vamos a hacer sin la visión? Ahí vienen todos. Esther Jess. Está muerta. No me lo puedo creer. Atención. Ya estoy preparando otra más. ¿Qué piensas? ¿Qué animal es el que tiene entre tres y cuatro ojos? El piojo. Oh, no era nada. Muy bien. Esther Jess. Hola. No se mueve. Oh, Dios. Disculpe. Siempre se tuerce. ¿Qué estamos haciendo aquí? Eh, Esther Jess. Voy. A necesitar un momento. No se mueve. Oh, Dios. Deberías lavarse las manos después de eso. ¿Te ha robado algo chulo? ¿Te ha robado algo chulo? No se mueve. Oh, Dios. No se mueve. Que sea mi compañero. Esther Jess. Voy. A necesitar un momento. Disculpe. Siempre se tuerce. ¿Qué estamos haciendo aquí? Oiga. No se mueve. Oh, Dios. Eh, Esther Jess. Voy. A necesitar un momento. Voy. A necesitar un momento. Oiga. No se mueve. Oh, Dios. Y ya está. Nadie dijo nada más. Si me como el cadáver me balean, ¿o qué? Esther Jess. Voy. A necesitar un momento. Disculpe. No se mueve. Oh, Dios. Oiga. Oiga. Siempre se tuerce. ¿Qué estamos haciendo aquí? Dios. No me arrepiento de nada Creo que quiere Preston, el bugeado a Garby Preston, el bugeado a Garby Aquí Radio Libertad, la voz de los Minutemen es la una Atención Minutemen, acaban de informarnos de que hay un asentamiento en Abudos Si hay alguien cerca, que responda Primero me corren y luego quieren que Lidia, están locos Preston 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se los de toda la manada. Gracias por ver el video. Ya lo veo. Pongámonos en marcha. Música para mis oídos. Para establecernos en la Commonwealth van a hacer falta tres cosas. Territorio, provisiones y lealtad. Lo primero es lo primero. Territorio. Necesitaremos conquistar un asentamiento desde el que pueda trabajar la banda. Un puesto avanzado. Y hay dos formas de conquistarlo. Que vayas en persona y convenzas a sus habitantes para que se vayan. O puedo reunir un equipo y acabar con todos. Eso ya es cosa tuya. Así que la primera gran decisión. ¿Quieres hablar con ellos para que abandonen sus tierras? ¿O quieres aniquilarlos? Sí, Sanctuary hablo con ellos porque quiero conservar a los más posibles de toda la vida. Reúne una banda. Esos colonos pueden darse por muertos. Lo clásico nunca falla. Y cuando el equipo y tú limpiéis el lugar, unos afortunados chicos y chicas podrán entrar y ponerse manos a la obra. Por supuesto, cada puesto que reclames para una banda. Será algo que no vayan a tener las otras. Y a ninguna de ellas le gusta que sus rivales le saquen ventaja. Merece la pena pensar en ello al repartir el territorio. Así que... ¿Qué banda quieres que te ayude con el trabajo? La manada. Vale, vale. Ataré un filete a una cuerda o algo. Ya solo falta el objetivo. Para un puesto nuevo, normalmente querrás ir a por un lugar con asentamientos poblados cercanos de sobre. Que puedan alimentar a nuestra gente más adelante. La caseta para botes de Tuffington, la mansión Krupp, el vivero Grintop y de Slough. Tenían todos un buen número de granjas a tiro de piedra la última vez que lo comprobé. Aunque tendría que revisar mis notas de nuevo para asegurarme de que sigan siendo buenos objetivos. No siempre podremos hacer todos los trabajos en todos los asentamientos. ¿Qué te parece si eliges el sitio para la primera finca nueva de Nuka World? Cuando quieras. Bien. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué te parece si el objetivo? Bueno, pues no puedo concentrarme y todavía, así que... Lo dejo.